Naulinko es un lugar famoso en el estado de Veracruz, en México y en el mundo por sus zapatos, por sus costumbres, por sus tradiciones, pero muy poca gente sabe que ya no es aquel Naulinko de los botines. Ahora se fabrican todo tipo de calzado a la medida y al gusto del cliente que lo pida. Vamos a tener una plática muy interesante con uno de los impulsores de este arte del calzado. Hablar de zapateros puede ser muy interesante, va de zapateros a zapateros, al zapatero remendón, pero hay que hablar de zapateros artistas y uno de ellos es Ernesto Barradas Oliva. Ernesto, tú que has dedicado 40 años a esta actividad, a ver platícanos qué es lo interesante, porque Naulinko se conocía por sus botines. A ver platícanos. Pues que Naulinko gracias a el empeño de algunos amigos y propio mío, pues nos hemos dedicado a seguir la artesanía que nuestros padres nos han enseñado en algún momento y que a mí me gusta mucho, a mí me encanta mi oficio, me gusta mucho y así hay otros amigos, entonces hemos tratado de que esto permanezca y que ya tengamos modelos exclusivos para todas las familias, para todos los gustos y pues es una cosa ya bonita aquí en Naulinko, que vengan a pasear, a divertirse, a descansar y que encuentren todo tipo de zapatos. Pero hay una cosa, Ernesto, hay personas que creen que no se puede hacer un calzado a la medida y al gusto del cliente. Cómo no, aquí estamos especialmente para eso, nos pueden traer el zapato que gusten, nos pueden traer los modelos que quieran en catálogos, cualquier tipo de zapato ya les hacemos aquí en Naulinko, cualquier tipo de zapato. Hombre, eso es algo muy interesante porque muchísima gente a veces quiere zapatos especiales para cada quien para su gusto, ¿no? Para su gusto o tienen alguna enfermedad, alguna deficiencia en sus pies, ortopédicos, semiortopédicos, para diabéticos, para todo tipo de gente, les hacemos zapatos aquí en Naulinko ya. Ernesto, tú tienes una cualidad, ¿quién te dice cómo hacer los diseños del calzado? No, nomás de niño, de joven, yo decía que no quería botines, yo no quería botines ponerme para mí, entonces, ¿cómo hacer unos zapatos que sean diferentes a que no sean botines? Pues nada, empecé a desarmar los zapatos de los muñecos de mi hermana. Desarmaba los zapatos de los muñecos para ver cómo venían construidos, cómo tenía que sacar el molde y así, y preguntando y haciendo pruebas, logré sacar moldes, hoy ya confeccionamos moldes de todos tipos de calzado. ¿Es complicado hacer calzado? Más que complicado, es tedioso. Hay un proceso. Sí, hay un proceso y hay escuelas que le enseñan este tipo de trabajo. Pero Ernesto, tú cómo te lo... yo sé, yo sé, me han dicho, y quiero que tú se lo digas a nuestra audiencia de RTV, que tú te los imaginas, ¿cierto? Sí, 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 yo hasta lo sueño, estoy dormido y ya estoy soñando, y digo, mañana le hago esto, mañana hago esto, otro, y bueno, unos los imagino, otros los copio, otros me los traen los clientes, y así. ¿Qué tiempo te lleva hacer un par de calzadas, un par de zapatos, perdón? Pues, es rápido. Se hace el molde, yo lo hago el molde en una hora, el corte se hace en una hora, hora y media, y el zapato allá igual, en una hora, hora y media. Oye, ¿alguien puede venir y decirte, maestro o Ernesto, hágame unos zapatos iguales estos, se los haces? Así es, los hacemos y hasta los mejoramos. ¿Y de precios? De precios es, yo creo que regalado, a como me platican que en Italia y que en Brasil y que en las potencias, los zapatos son carísimos, y yo les pregunto por qué, pues me dicen que nomás las firmas de las personas o los dueños o qué sé yo, aquí un zapato que le cuesta ocho mil pesos en Italia o no sé dónde, se lo damos en mil o mil doscientos pesos. Fíjese, fíjese nada más, qué facilidad, y además material de calidad probado. Nuestra plática se va a acabar, Ernesto, pero yo decía de tu arte, porque además deben ustedes saber que Ernesto es músico y además canta. Le hacemos la lucha, le hacemos la lucha. ¿Y se combina el arte, la música con el arte de hacer zapatos? Sí, 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 tiene mucho que ver, o sea, han venido aquí artistas, yo les he hecho zapatos a artistas, a grupos musicales. Finalmente, ¿cuál es tu inspiración? ¿Convertir a Naolinco de aquello que se decía de que eran fabricantes de botines? ¿Qué quieres que sea un Naolinco? Pues yo quisiera que aquí en Naolinco para no tener ya tantos problemas económicos, porque tuvimos mucho, o hemos tenido muchos problemas económicos. Me gustaría, tengo un sueño también más, de que Naolinco sea el productor del calzado escolar a nivel estado, de todo el estado de Veracruz. Bueno, habrá que aceptar esa convocatoria.